¡Muy buenas noches! Hoy sábado 15 de julio, Día del Folclor y de la Papa Guairo. Estas son nuestras más candentes informaciones. La hora, 12 y 36 pm. Último minuto, Superman tiene quien lo cuide. Después de la explosión de Kripton, el hombre de acero decidió terminar sus días en Perú. Bastante más panzón y chamusqueado y, por supuesto, bajo la atenta mirada de su musa, su Luisa Len Latina. Vamos a verla. ¿Qué tal lanza con Javier Omanacal? Luisa Len del Oriente. ¿Qué tal lanza con Javier Omanacal? Sí, un abrazo levantado. Así terminó. Ahí está. Ahí radica su poder. Ese es su arma. El ala. Hasta ahorita Javier Omanacal está sacando, está volviendo a colonias de este momento, sacándose las cebollas de la nariz. La hora, las 3 y 32 am. Joyita de archivo. Enemigos históricos se reconcilian. Solo por unos minutos, el amor por su líder los convirtió en enemigos históricos. Por unos momentos, sin embargo, decidieron dejar atrás el rencor que anida en sus corazones. Pero la letra de un balsecito criollo los delató. Y es que, señores, la letra de un balz nunca miente. Miren eso. Voy a ir, ódiamme, o hipocresía de los pasteles verdes. Una de las dos. ¿Y quién manejó todo eso? El alma perversa de Alandamia, miren. Miren eso. Me quieren matar. Miren. Miren. Ja, 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 ja. La hora, las 9 pm. Prueba de aliento. Por pedido oficial de la Asociación de Turroneros del Perú, el canciller Oscar Mautura se sometió a una prueba pública para determinar el grado de turra a chilcano, pisco, ron, aguardiente, aguarrás, salta patrás, crezo y yangnaté, que acompañan normalmente su boca. Ahí está. Está probando. Va trepando, ¿eh? Puf, reventó. Quiero que me oye, ¿no? No soplo. El que ha terminado con resaca es el micro. Está chupando en el superba con el orito. La hora, las 12 pm. Zampón, paracaidista, metete, metejón. Son las medallas ganadas por el congresista Upepo, Upepo, Francisco Escudero, antes de dar una batalla como padre de la patria. ¿Ustedes? 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 No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por favor, me invitamos porque... No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Ustedes? 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 Los deditos agarrados de la puerta. Miren los deditos. Pobrecito. Le gustaba su oficina, pues. Le tiraron un mismo empujón encima. Pobrecito. Pobrecito. Quería su oficina nada más. Pobrecito. Y además, pobres los marcos de la puerta. Víctimas anónimas de las garras de este nuevo parlamentario se han quedado sus uñas ahí clavadas. Ojo, si lo ven a este señor pasando por la puerta de su casa, cierren la puerta inmediatamente porque se mete y no sale.